hoy estoy trabajando en otra computadora distinta a la del domingo en donde empezamos el proyecto número 5 permítame en un segundo ubico la ventana de visual studio code abriré la carpeta del proyecto número 5 la carpeta que tiene el código fuente en donde prácticamente está el repositorio ok esta pestaña la podemos cerrar estamos trabajando aquí listo básicamente realizamos la impresión de este texto algo a tener en cuenta nosotros tenemos un lugar donde están los repositorios perdón los ambientes virtuales tratar voy a maximizar esta ventana a ver si desde aquí puedo llegar hasta allá a ver creo que por aquí así exactamente en este directorio y desde acá proyecto 05 descarga vídeo youtube básicamente voy a copiar el nombre de la carpeta al pie la letra así y aquí están listo y dentro creamos el ambiente virtual por aquí debo tener una ventana entonces nos pasamos a la carpeta proyecto 05 descarga vídeo youtube y básicamente ejecutamos este comando con python 3.8 punto 16 creamos un ambiente virtual que se llame descarga vídeo youtube presionamos enter y aquí ya se está creando esa carpeta tengan en cuenta que este es un paso opcional ya que en los dos vídeos anteriores habíamos configurado el ambiente virtual listo entonces a ver intentemos ejecutar y esperemos por el resultado y ahí está ok y entonces una de las librerías que vamos a instalar es paito permítame y abro por aquí la ventana en donde se encuentra paiti y aquí escribimos paiti paiti es esta la librería la versión 15 es como dice aquí es una librería de python que no tiene dependencias es liviana y genuina que sirve para descargar vídeos de youtube por aquí está la documentación como tal lo primero que haremos es la instalación listo pib insta bueno claro que el comando está en el portapapeles a tener en cuenta el ambiente virtual tiene que estar activo perfecto y una vez instalada la librería escribimos pif list y que se cree el archivo requirement punto txt en esta carpeta del proyecto realicemos un commit que diga en instalación de la carpeta instalación de perdón de la librería paiti bien podríamos ver un primer ejemplo tatatatatán un segundo escribiría aquí en chat gpt dame vaya pero no vaya dame dame un ejemplo de paiti que sea básico vaya control r dame un ejemplo de paiti que sea sencillo esperemos la respuesta ok instalación la instalación ya está preparada ejemplo de descarga voy a copiar este código aquí en el archivo main punto pg este vídeo a que corresponde ok vale es un ejemplo es un vídeo de prueba únicamente y listo entonces creamos python y haré un cómic antes primer ejemplo de descarga de un vídeo desde youtube entonces a ver me escribimos python main punto pg esperamos un segundo mientras que se ejecuta el script y básicamente aquí está el archivo perfecto parece que únicamente descargó el vídeo como tal el audio no está presente bueno no importa bueno no importa get high get resolution youtube download o quizás a ver voy a copiar la ruta de esta carpeta voy a abrir ese archivo y si tiene audio está bien está full perfecto perfecto este archivo no lo voy a incluir en el repositorio a ver tan 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 voy a ir hasta github desktop y agregaré este repositorio como tal vaya arrastre arrastremos la carpeta hasta aquí maximizamos cualquier archivo mp4 será omitido no se incluyen archivos mp4 en el repositorio voy a subir este proyecto al repositorio remoto el código no va a quedar privado y va a ser público listo entonces proyecto 5 aplicación para la descarga de videos desde youtube prácticamente prácticamente el proceso el script que nos permite descargar un video funciona correctamente necesitamos escribir una interfaz gráfica en los videos anteriores mencioné el uso deflet que básicamente es podríamos decir una librería un framework que nos permite crear aplicaciones aplicaciones flutter en el lenguaje de programación python tiene varias características relevantes con una serie de controles podemos podemos crear aplicaciones que cuenten con una interfaz gráfica por ejemplo que tenga botones de este tipo o campos de texto vale hay por acá otras características por ejemplo mostrar gráficos una de las ventajas de este framework es la capacidad de crear con el mismo código sea una aplicación de escritorio o una aplicación web tiene varias características relevantes por ejemplo aquí están los diálogos está chévere las alertas los diálogos modales etcétera también permite trabajar a ver por aquí con el con la navegación se puede tener una barra de navegación como tal o ese tipo de recursos para navegar entre diferentes vistas listo entonces en el siguiente vídeo empezaremos a crear esa interfaz gráfica de uso las Alright vamos a ver vamos a ver